Bien, de acuerdo, pero tengo la impresión de que todo esto va por mi mal camino. Hay unas cuantas cosas que me gustaría dejar bien claras, ¿vale? Primera, no es culpa mía que la obra haya sido un fracaso, ¿de acuerdo? Segunda, desde luego no es culpa mía que no hayas llegado a ser actriz. Y cuanto antes superes ese melodrama, mejor no serán los dos. Tercera, yo no encajo en ese papel de bobo e insensible marido de las afueras. Intentas hacerme creer esa estupidez desde que nos mudamos aquí y no pienso consentirlo. Y cuarta, ¡Marta! ¡Marta!